Hey que tal gamers, yo soy Monty y esta vez les voy a enseñar como mudar sus datos de región, como mudar de una ISO a otra Sus datos o su save data para que no pierdan su partida, si es que quieren jugar online del método que yo tengo en mi canal Esto es muy fácil, ya hice el tutorial de PC, si no es de PC el link va a estar aquí en una pestañita, lo puedes ver Chécalo, se acaba de subir, bueno, ya hice una partida para ver este pedo, vamos a asegurarnos que estamos en la europea, en la americana Vale, estamos en la americana, suponiendo que tu tienes tu save data en la americana, tienes que hacer estos pasos, muy sencillos pasos Vamos a cargar esto, vamos a darle en continuar, vamos a ir a la pantalla de carga de nuestro save data Vale, vale, ¿por qué digo vale? Este, estos son los datos que yo quiero cargar en la otra versión, ok Estos datos, el que se llama prueba Tenemos que contar desde arriba, eso es muy importante Este es el 1, 2, 3, 4 y 5, ok Quédense con ese número, por ejemplo si ustedes quieren cambiar la que está aquí, pues se quedan con el número 2 Con el número 3, con el número 4, con el número 5, pero en este caso es el número 5 al que quiero cambiar de región Vale Como ven, también les voy a enseñar que yo no tengo otra save data por acá En la europea Para que vean que no es trampa ni nada Esta es la europea Vamos a cargarlo rápido Continuar Aquí tengo esta save data Ahora, otra cosa muy importante Tienes que ver que no se sobreescriba o que no esté ocupando una save data del lugar de la que tú vas a pasar Por ejemplo, en este caso, esta se va a sobreescribir ahorita porque está ocupando el espacio número 5 de la save data Y el otro tiene ese espacio, entonces esta se va a sobreescribir Patapón 3 solamente te permite tener creo que hasta 5 o 6 datas Este... O hasta 5 o 6 datas nada más puedes guardar Entonces tienes que checar eso, no le puedes poner otro número Eso es lo que vamos a checar Vale, entonces esa es la que se va ahorita a sobreescribir Y vamos a pasar entonces a cómo cambiar los datos Quédense con el numerito, acuérdense Si quieren cambiar el otro 1, 2, 3, 4, 5 Cuentan desde arriba Hacia abajo Desde arriba 1, 2, 3, 4, 5 Bueno pues, ahí los veo Pues bueno chicos, ya estamos acá de regreso Vamos a cambiar los datos Este... Nosotros vamos a ocupar la aplicación S-File Explorer Esta de aquí es la misma que usamos para instalar los chats La pueden encontrar en la Play Store Ahí va a estar, ¿vale? Ahí va a estar Vamos a abrirla pues Y bueno, y recuerden Dependiendo de donde tengan ustedes su emulador Tienen que, pues, pucharle aquí Internal Storage o almacenamiento interno O SD Card ¿Ok? En mi caso yo la tengo en el almacenamiento interno Vamos a buscar la carpeta PSP Aquí está Vamos a ir a la carpeta Save Data Y aquí ya vamos a empezar a buscar las Save Datas, ¿vale? Para Patapón 3 Norteamericano El código regional es UCUS 98751 Se los voy a estar poniendo aquí en la pantalla Para que ustedes lo chequen, ¿vale? Y para Patapón 3 Europeo El código regional es UCS 01421 Bueno, pues como dije Lo voy a estar poniendo ahí Para que no haya inconvenientes, ¿vale? Vale, 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 vale Entonces nosotros vamos a empezar a buscar Como ven aquí Esta de aquí Estos de aquí Los voy a marcarlos Son las Save Datas Del Patapón norteamericano Esta que se quedó aquí marcada solamente Son datos que genera el juego Para que pueda funcionar No sé exactamente Cómo es que funciona Pero bueno Esos no son datos De Save Data No son datos de partida Los que son datos de partida Es a partir del 1 al 5 ¿Vale? Entonces Conforme al número que ustedes Acuérdense Acuérdense El número que tiene su Save Data Es el que vamos a cambiar En este caso es 1, 2, 3, 4 y 5 Aquí está El 5 es el que vamos a cambiar A una versión A la versión Norte Este, europea ¿Ok? Una vez que ya lo hayan Identificado Solamente tienen que hacer lo siguiente Tienen que dejarle presionado Lo tienen que renombrar De la siguiente manera Cerramos Digo, eliminamos Uses 0, 14, 21 Ok Ya, en teoría ya debería estar este puesto ¿No? Vamos a buscar los Uses Uses, Uses, 0, 14, 21 Data 0, 5 Vale, aquí están Esos deberían ser Pues aparecen estos de acá Uses, 0, 5 Vamos a ver Porque como tenía dos Este Datos, 0, 0 No cancelaron Como tenía dos datos Pues puede que se hayan perdido De la nada Oh, what the fuck ¿Qué pasó? Ah, no, no Acá está Acá, justamente dicho Este, 151 Vale Entonces lo que yo tengo que hacer En este caso Porque ya tengo ocupada Esa Save Data Es borrar esta de aquí Y ahora sí debería funcionar ¿Dónde está? Ucus 98 Cambiar nombre Renombrar Uses 0, 14, 21 Ok Y ya está acá arribita ¿Vale? No sé por qué se sigue poniendo así Pero espero que ya esté este Todo bien Todo correcto Para que me alegre Entonces vamos a regresar al patapón Para ver si funcionó Esto que acabamos de hacer Bueno, ya estamos aquí de regreso Vamos a abrir el patapón Bueno, primero que nada Vamos a abrir el patapón este Americano Norteamericano ¿Sí es este? Sí, sí es este Para que vean que ya no está Esa Save Data ahí, ¿no? Que ya la cambié de región Ya no existe aquí Acepto 1, 2, 3, 4 Ya no está la última La de prueba ¿Vale? Eso es porque pues ya la cambiamos Entonces vamos a darle aquí Vamos a darle a salir al menú Y vamos a abrir ahora sí El patapón europeo Español Rápido, 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 rápido Aceptar los términos Continuar Y como ven aquí ya están los datos pasados ¿No? Ya no está esa Save Data roja Que teníamos desde un principio Ya se pasaron los datos 1, 2, 3, 4, 5 Ya está la Save Data de prueba Pero Monti ¿Cómo lo hago? Este, a la inversa ¿O cómo es que Yo quiero tener dos Save Datas En la misma región? ¿Cómo le hago? Bueno, pues eso también es muy sencillo Y te lo voy a enseñar Bueno chicos Este, ahora vamos a pasar la La, hacer a la inversa O mejor dicho Vamos a tener la misma Save Data Pero para las dos regiones ¿Ok? O sea que si abrimos la versión europea Vamos a tener ahí la Save Data Y si abrimos la versión americana Vamos a tener ahí la Save Data Pero, ojo Si tú juegas más en la americana Obviamente los datos No van a ser compartidos ¿No? O sea, va a ser la misma Save Data Pero lo que tú avances En una región No va a ser lo mismo Que en la otra región ¿Va? Es para aclarar Les recuerdo ¿Dónde se encuentran Estas Save Datas? Dependiendo de donde tengan Su emulador Van a ir a alguna De estas dos opciones Si en la SD Card O en el almacenamiento interno Yo lo voy a dar En almacenamiento interno Porque ahí lo tengo instalado Nos vamos a ir a PCP Save Data Y aquí vamos a buscar Este El número de la Save Data ¿Qué es? En este caso Pues es la 05 Porque está En el lugar 5 Cuando nosotros vamos a cargar Los datos Acuérdense Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh... Tenemos que crear una carpeta Que... Nueva Carpeta Que se llame UCUS 98751 Guión bajo Data Guión bajo 05 No, 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 no Miento, 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 miento Miento No es guión bajo Guión bajo Sino que es este Es junto Pero no lo encuentro ¿Dónde está? ¡Ay, Dios mío! Aquí está Lo que es Este Para nombrar Es Data 05 Nada más Ok Así ¿Y dónde está? Aquí está Ok Entonces, nos vamos a pasar Esto de aquí A esto de acá ¿Cómo lo vamos a hacer? Montique Pues simplemente Abres aquí Copias esto de acá Nos regresamos Abrimos la carpeta Esta de aquí La que acabamos de crear Y le pegamos ¿Va? Estos mismos archivos Deben estar acá también Sí Ahora vamos a ver El patapón Los dos patapón Para ver si Ya están las dos Save Datas En las dos regiones ¿Va? Bueno, pues ya estamos Acá de vuelta Vamos a ir a juegos Ya que aquí tengo La versión americana No sé por qué Siempre se va para allá Español Claro que sí Continuar Y como ven aquí Ya está Bueno, de por sí Bueno, antes no estaba O sea, sí estaba al principio Pero la cambiamos a europea Y después de que lo cambiamos A la europea Pues ya no estaba Pero ahorita con lo que acabamos Vamos a hacer Pues ya está ¡Buh! Magia Ya está esto de aquí Y vamos a abrir el patapón Europeo Pues para ver que También está en el otro Nuestra te weis No es Es si está de acá Aceptar Continuar Y como vemos aquí También ya está Es la europea La versión europea La que sacamos Y que también Ya los copiamos Y pues ya la estamos compartiendo ¿No? Pero a pesar de que Lo compartimos Y tú juegas más En esta versión No se va a compartir Tu progreso Con la otra versión ¿Ok? Nada más Nada más es eso Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Eso también funciona Para otros juegos ¿Cómo les saco Su código regional? Pues simplemente Dejas presionado aquí Por ejemplo A este Y en la parte de abajo Te voy a decir Que es la europea Si la ves ¿No? Abajo donde dice datos Ahí dice europe Y su código regional Está al lado del nombre UC01421 Para el otro es lo mismo Dejamos presionado Y ya dice que es UCUS98751 Y te dice abajo Que es la americana Por ejemplo Este patapón 2 Es la europea Y te dice ahí Su código regional Y de donde es Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like Comenten y suscríbanse Compártanlo Que se muestre el gusto Yo soy Monty Y me explico Como a la mierda Pero bueno Chau